Muchas gracias Arlena y es mundialmente conocido por su canción Bailando junto a Enrique Iglesias pero el cantautor cubano de Semer Bueno ha hecho unas declaraciones de las que ahora se arrepiente Gloria Ordaz habló con él en exclusiva y ahora nos cuenta más adelante Gloria Alina, esas declaraciones que le generaron críticas por parte de algunos sectores del exilio cubano hoy el ganador del Grammy Latino nos dijo en exclusiva que a través de sus canciones le ha dado muchas alegrías a su público y confiesa que se equivocó pero el bloqueo más que política creo que es un capricho Estas fueron las declaraciones del cantautor cubano de Semer Bueno a un canal ruso cuando le preguntaron cómo había influido el embargo estadounidense en su carrera musical Era un año que no podíamos invitar a la gente a tomar un jugo en nuestra casa porque no teníamos con qué hacerlo Por primera vez en exclusiva el ganador de tres Grammys Latino se sienta con Noticias 23 y aclara sus comentarios ¿Realmente crees eso? Tus críticos dicen que no es culpa de Estados Unidos que es culpa del gobierno cubano Bueno yo crecí en el seno de una familia muy humilde y he visto a la gente pasar mucho trabajo, pasar muchas necesidades y no te puedo hablar de hace 40 años atrás desde mi humilde opinión y mis escasos conocimientos de política yo creo que se deberían buscar diferentes alternativas El autor del tema Bailando confiesa que no supo expresarse bien Y lo que más he aprendido de todo esto es que nosotros los músicos no deberíamos hablar de política Tienes una tumbada de enferma con Alzheimer que te das cuenta que hay medicamentos de primera generación que los Estados Unidos no permiten que entren a Cuba Ahí tú te das cuenta que ya eso no es ni nada siquiera humano Sin embargo Estados Unidos sí permite el envío de medicamentos y comida hacia Cuba Creo que cometí el error de no documentarme bien y básicamente he tenido el valor de acercarme a todas las críticas que se me han hecho ¿Te arrepientes de lo que dijiste? Yo le quiero pedir disculpas de todo corazón a toda la comunidad cubanoamericana aquí en Miami Yo lo que mejor sé hacer es música y a través de mis canciones creo que les he dado muchas alegrías Una vez más les pido mil perdones, espero que me sepan perdonar ¿Apoyas o no apoyas el embargo estadounidense? Creo que el embargo no ha sido la mejor de las herramientas para promover cambios en la isla De Semer Bueno vive en los Estados Unidos desde el año 2000 Es residente estadounidense de este país y dice que después de esta experiencia jamás volverá a hablar de política Regreso con ustedes